Y en el sexto día visitaremos Nara, la que fue la antigua capital de Japón y donde se encuentran los ciervos salvajes. Despacito, 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 nubes, toma, 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 que lástima, todo el mundo quiere, toma, toma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay por fin solecito. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no hagas esperma? De demasiado amargo De demasiado amargo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay muchas regras para beber. Sí, sí, sí. Puedo hacer una tienda que te enana, y le diciéndote, y le diciéndote, y le diciéndote. Te doy, dos veces. Rápido a la parte de izquierda, y dos veces. Ahora, la face de la tienda que te ha de doque, y le diciéndote. Y le diciéndote. ¿Qué es la buttería del agua? Me gusta saben. Es duro. Es duro. Qué es duro. Te duro. ¿LoOh? No puedes poner las tazas antes de beber todo. La última, la última. Muchas gracias. La taza también. Cuidado. ¿Cuando se pierde la mano? ¿Cuándo se pierde la mano? ¿Cuándo se pierde la mano? ¿Cuándo se pierde la mano? Primero indoneses.